El gobernador Rubén Moreira Valdés concreta su proyecto seccional que impuso el proyecto Vial Carretero que inicia en Torrión y culmina en Piedras Negras para atraer más inversiones. Al tiempo de facilitar la vida diaria de los coahuilenses, al hacer más rápido sus traslados, al realizar una visita de supervisión en el Paso Superior Vehicular Boulevard República en esa ciudad fronteriza, el mandatario estatal destacó que esta obra forma parte de este proyecto cuyo propósito es el de impulsar el desarrollo de Coahuila. Esta obra forma parte del complejo Vial Carretero que desde el inicio de la administración estamos empujando desde Torrión y comprende la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, las salidas de las carreteras Torrión-San Pedro, los puentes en Sabinas, Monclova y este puente a los que agregamos el de Castaños, uno de los puntos de más flujo de vehículos en el estado, enfatizó el gobernador. El Paso Superior Vehicular Boulevard República forma parte de las 26 obras de esta magnitud que durante el sexenio del gobernador Rubén Moreira se construyen en todo el estado. Como lo es el segundo piso de Saltillo y con las que se fortalece la infraestructura vial en cada una de las regiones como es la Región Norte y Piedras Negras, esta obra que requiere una inversión de 100 millones de pesos permitirá librar las vías del ferrocarril en el Boulevard República ya que se hizo una segunda línea que convierte a Piedras Negras en un gran exportador. Para RCG Informa, Carlos Hernández.